Luego de que varias personas se comunicaran por las redes sociales, el diputado Fabricio Alvarado se hizo presente a la manifestación que se realizó frente a los tribunales de justicia de Perceledón durante la mañana de este lunes. El legislador impulsa un proyecto desde hace dos años para penalizar la tortura contra los menores y que tomó fuerza luego del caso de la niña de cuatro años de Ojo de Agua. Que haga que la tortura contra niños se penalice. En este país la tortura contra niños no es penalizada. La tortura en el código penal existe solamente para asuntos políticos, para cuando alguien quiere sacar la información a otra persona, eso sí se penaliza. Pero una tortura contra un niño, por la razón que sea, debe ser castigada, debe ser penalizada y eso es lo que estamos proponiendo en un proyecto de ley que, como repito, presentamos hace dos años, no hemos logrado lamentablemente que se apruebe. Pero a raíz de este caso empezamos a ejercer presión y creo que esta semana podríamos traer buenas noticias, por lo menos en estas próximas dos, tres semanas. Alvarado dijo que insistirán ante las autoridades para que se imponga la mano dura en este tipo de situaciones que afectan a la niñez costarricense y en este caso a la del Valle del General. Y vamos a insistirle a las autoridades judiciales que estos casos, como le repito, los casos en los que hay un niño agredido, los casos en los que los niños son las víctimas, los niños y las niñas son casos en los que las personas no pueden quedar en libertad sino más, sino que debe castigárseles con todo el peso de la ley. El diputado estuvo acompañando a los manifestantes por algunos minutos y cuestionó la decisión de un juez de dejar a los sospechosos en libertad. Yo entiendo cuando las autoridades dicen, bueno hay otros elementos que deben ser tomados en cuenta, como el hecho de que tenga raigo, de que exista o no posibilidades de fuga, pero estamos hablando de un caso muy delicado, estamos hablando de una niña de apenas cuatro años, una niña indefensa, a la que queman con chingas de cigarro, a la que le pegan en la espalda con un chilillo, a la que amarran y a la que hacen dormir en el entrepiso y alimentan con jabón. Eso es completamente inhumano y yo no sé, sinceramente, me cuestiono seriamente cuál es el criterio de un juez de la República que toma la decisión de liberar a personas que hacen eso contra una persona indefensa. Y aquí viene la gran pregunta que nos hacemos todos y que yo he hecho en el plenario y que yo sé que todos estos ciudadanos están haciendo. Los cuestionamientos de Alvarado fueron más allá. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido una familiar o una hija de ese juez o de esa jueza que liberó a estas personas? Posiblemente, o un amigo de ese juez, posiblemente la respuesta hubiera sido diferente. Entonces, quiero pedirle al Poder Judicial que seamos consecuentes en ese sentido. Estamos hablando de una víctima indefensa, estamos hablando de una niña que no tenía cómo defenderse de esas agresiones y yo creo que la lógica nos indica a todos. La lógica y aún sin ser uno abogado puede entender que la lógica y los mismos elementos de juicio nos dan para entender y pensar que estas personas deberían estar cumpliendo una prisión preventiva y no deberían estar ahí en libertad, por decirlo así, teniendo hasta la posibilidad de volver a hacer lo mismo con otra persona indefensa también. La ley para penalizar la tortura contra las niñas podría ser vista durante esta semana en el plenario.